Es una clínica muy linda, el David Gallardo ya lo conocemos de Resistencia, que fue una vea corriente, lo seguimos por varios lugares porque me parece que es una clínica amplia que va desde el mini hasta primera, que te va enseñando cómo trabajar al chico en distintas posiciones, lo que está haciendo ahora. Y todo eso pues vos lo plasmás a los chicos allá en Resistencia y de a poco vas consiguiendo que los chicos lleguen a lo que ellos pretenden. Y la idea es que el chaco, que Resistencia, crezca en el handball, con el deporte dicho. Como él dice, yo también ya varios lugares fui a las clínicas que hace Dadí, pero siempre te va renovando y te trae cosas importantes, digamos, que por ahí si bien nosotros lo trabajamos, ahí siempre recuerda conceptos y que son importantes, como decía el profesor, para aplicarlo a los chicos y contarles la experiencia que nosotros tenemos en esta clínica, digamos, que es en beneficio para tratar de que nuestro deporte crezca en la región y más aún en nuestra provincia, digamos.